Aleluya Jesús Voy de camino a la hermosa ciudad Es difícil llegar Pero voy de camino a la hermosa ciudad Y eres tu viata A la hermosa ciudad Tienes que invitar A ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Vamos de camino a la gran ciudad Una gran familia Que se salvará Estamos muy felices Y cantando a Jesús Gloria, aleluya A la hermosa ciudad A la hermosa ciudad A la hermosa ciudad A la hermosa ciudad Y al llegar a la hermosa ciudad Y a sus calles son de oro Y un mar en su casa Por eso mi hermano Arista, Cristo pronto viene Aleluya, mi Señor Voy de camino a la hermosa ciudad Es difícil llegar Pero voy de camino a la hermosa ciudad Quieres tu viajar a la hermosa ciudad Tienes que invitar A ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Vamos de camino A la gran ciudad Una gran familia Que se salvará Estamos muy felices Cantando a Jesús Gloria, aleluya A la hermosa ciudad Gloria a Dios Gloria a Dios Te alabo soñar con todo mi corazón Ayúdame Ayúdame a estar contigo, Señor Ayúdame a Jesús Para llegar contigo, Padre Ayúdame, Señor Para llegar contigo, Padre No te vayas 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 Gracias por ver el video.